El día de hoy les enseñaré a crear unos rulos super bonitos con plancha Con el cabello corto y el cabello largo Así que comencemos Antes de cualquier cosa es muy importante aplicarnos un protector térmico en el cabello Especialmente en las puntas Hacemos una primera partición en el cabello a la altura de las orejas Desenredamos bien el cabello para que no se nos atore con la plancha Para que sea más fácil hacer estos rizos con plancha Asegúrate de que tu cable sea giratorio Si no lo tiene igual lo puedes hacer solo que se te va a enredar un poquito el cable Tomamos un pequeño mechón de cabello con la plancha Rizamos hacia adentro y deslizamos Y hacemos lo mismo del otro lado Para que los rizos te queden hacia atrás solo tienes que colocar el mechón hacia atrás Si quieres ondas más definidas usa una plancha más delgadita Para un efecto más natural peinamos un poco el cabello con las manos Ahora si tienes el cabello largo esta técnica también te funciona Empieza desenredando muy bien tu cabello Aplica un protector térmico de medios a puntas Hacemos una pequeña partición Si quieres un tiro a buzón empieza a enrollar el cabello desde la raíz con la plancha en vertical Peina tu cabello con la plancha en vertical Y ya tienes el cabello con las manos para deshacer un poco los rizos Y listo ya tienes unos rizos bonitos y fáciles de hacer Si te gustó este video dale like Comparte este video por todas tus redes sociales Y suscríbete a mi canal si no lo has hecho ¿Qué? Me gusta hacer eso, me siento sensual Me gusta hacer eso, 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 me Gracias por ver el video.